Blanco y negro Hablando de amores El nuestro brille con propia luz Es tan inmenso Tan grande como el cielo azul Y es tan sagrado Como la fe de una oración Y tan intenso Como ese beso que nos damos tú y yo Lo hacemos todo Y se desbordan los instintos Y en cada beso Volamos hacia el paraíso Y es que lo nuestro No se trata de algo pasajero En el destino Este ha escrito nuestro amor eterno Somos dos almas que melas tú y yo A la medida como anillo al dedo Porque es tan grande y tan fuerte este amor Es una mezcla de pasión y fuego Cuando el amor nace de corazón Es invulnerable Somos dos almas que melas tú y yo Que se funden en cada caricia Ser intocable por siempre este amor Como en el cielo un rayo que le grisa Cuando el amor nace del corazón Es invulnerable Es un amor intocable Almas que melas tú y yo Como anillo al dedo Somos la justa medida Almas que melas tú y yo Es invulnerable Es un amor intocable Almas que melas tú y yo Es un amor intocable